Royal, el estilo de la batalla El estilo de las anfitrionas A mi también me han dicho que para con Gabriela que es la no se que mano que es chiquito pero no se que ni mierda a mi me han dicho que para con Gabriela Urbina la hija de Silverio no mano bajito pero literal bajo literal bajo mano literal no creo que este de por si es bajo este ya se excedió no sale a la altura ahí se excedió a este cancha abuso abuso Madre de mi Kete Kete si se puso el OJP en mano por mi Que causa Kete es chévere Y ahora te invito a la nauticarme ¿El mobile? Depende Si quiere acá la señorita Heidy te meto Si no no Heidy ¿Tú piensas que el señor Kete es digno o no? Si De vuelta Heidy Te cae bien Te cae bien Kete Que te siguen Que te siguen mi causa Aunque te siguen mañana Mañana nada Mañana somos que te siguen tu y yo Uy que pasa Que pasa Oye pero Si no tu no llegas a plantarte Te metes y te metes en la tierra No te pierdas ahí Te das chiquito todavía para estar metando a la madre Por lo menos No pero no pero porque metas a la madre Kete Mi corte ¿Qué? Mi cachorro A él te le di pura vida Está con tu office Tu corte todo Mira Miren ¿Vos? ¿Como es tu viejo? Como su viejo Kete ya tienes que ir a dormir Mira la hora Kete Timoteo dice Kete mira la tienda se prende en casa ¿Como no? El colegio, eres hábil Él te está feliz, te deja en la mano Él te está feliz porque ayer ha visto a una tal G No, está feliz porque se salgo de servicio militar, mano ¿A qué casco altera es este Heidi? ¿Quieres? ¿Quieres casco? ¿O estás reviviendo? ¿Dónde, dónde? ¿Qué? ¿Casco, en tu cabeza o en tu casco? Ah, chucha, me cagaste Mira, está con las pequeñas bromas, literales Pequeñas bromitas Empezamos así de abajo Está bien, está bien Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Haz a una, que te la voy a decir a Blancanieves ¿Qué? ¿También si hubo el casco? Mira, estamos, Heidi Te voy a usar con Blancanieves, que te tasa una Chucha, además se ríe, es gratis Chucha, muere, es gratis Perdón, 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 perdón Oh, Heidi ya está jugando bien, gente Hoy día le jugué Me gano, mano, estoy pero asustado Ahorita Heidi, este está rojo, mano, no ¿Cómo se rompió? Este está rojo como un tomatito recién plantado No, 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 que te tasa una chora Oh, Heidi, ¿qué pasa? Además querían matar, me parece Hey, mire, este soy yo cuando recién me paga Mira Twitch, así Puro lanzar Puro lanzar Llevas a nos va a lanzar ¿Para el qué? ¿Qué pasa? Veo todos plomo ¿Por qué soy todos plomo? Es que me acabo de meter un bate Y los piro, y los piro Y ya está bien No sé, perdón ¿En qué estás, Fefi? Sebas No que no juegas en la tarde Yo no juego en la tarde, hermano Mentira, yo no he tocado mi cuenta, gente No era yo Le puse mi cuenta, Heidi, un toque para que juegue Le bajé de nivel 2 Oh, ¿verdad? Literal Literal bajó Como Kete Patón, ¿en qué estás? Capimano, luteando ¿Qué están? ¿Aquí está que hay ahí? ¿Qué patón? Esa me la baja Me la bajas Ah, ¿verdad? ¿Qué estás más que tu garganta, no? Que eres cagón, concha Yo te dije, potón No completa, no Te vas a dañar ¿Te dije o no te dije? Fuera, chaga No, que sí Quería meterle a la completa Precios ¿Por qué qué, potón? En causa Kete, hermano ¿Preguntas? Tiene una pequeña gente, dice Una pequeña cantidad de gente Voy, Kete Se va solo Todavía no pides permiso Para salir Mira, me mató a su papá Kete, sin Como pulga Terrible Que míralo, ¿ves? Kete, está que se para duro, mano Como garrapata que corre Ven para acá, Heidi ¿Por qué todavía se fue? Sí, sí, estamos Mira tu mapa Mira tu mapa Mira tu mapa Ahí vamos, Kete, sin Ahí llega el pequeño refuerzo Está marrón Aguanta, Calvin Kete, sin Mala puta madre ¿Pero por dónde? ¿Pero por dónde? ¿Pero por dónde? Para acá, para acá Kete, es para acá Sí, sí, corre recta ¿Sí? Sí Pero para acá, para acá Te estás yendo por otro lado Vente por acá Voltea, pues Voltea a tu cámara Voltea a uno Nomás, está luchando Ahí ¿Qué te sin? ¿No te paraste duro Con este pequeño Pequeño asunto que tenías? Era tienda, creo ¿Dónde está? ¿Dónde está reviviendo La puta madre, ¿no? La madre que te sin Avisión Mira Ya está listo Ya está listo El más berraco Ya te listo Ah, un huevón Amiga, o sea que te sin Nadie lo caga, mano Mi neto ¿No hay mochila? ¿Tires por ahí, botón? Esperen, ven Sí, sí, sí Al dos ahí A una ¡Uy, ahora sí, está! Heidi, ¿qué es el pick? Heidi, ven para acá Para atrás, Heidi Para atrás, Heidi Está yéndote para otro lado, Heidi Estás a una A tu derecha A tu derecha ¿Ya, por ahí? Eh, a ver No, no, no A tu derecha A tu derecha Un poco más a tu derecha Ahí, 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 ahí Todo, ahora sí Todo, todo, todo Ahora pues, hija ¿Alguien tiene dos moneditas para revivir lo que te? Ya estamos, mi king Oh, dos monedas faltan para revivir lo que te sin Dos pequeñas monedas Por favor, ¿alguien tiene? No, no, no Que te dé Pequete de soya Ay, de corazón No, que te hiciste a las 10 de la mañana, man Es deshabil Espera ¿Estoy contando ustedes o no? Eh, sí, está viniendo para acá Sí, sí, sí Sigue corriendo Mira tu mapa, pues Mira, los números somos nosotros El 1 Ah, le están lejos Pero si están Está a 120 metros nomás Pero, ¿por qué no van al medio? Si la zona se cierra o no Es que estamos reviviendo lo que te Mira, estos corazones que están en el mapa Es para revivir a los compañeros que se mueren Y como viste que se murió un pequeño compañero de nosotros ¿Cómo murió? Espera, ¿cómo murió? Lo pisaron un poco mongo de varios dos Le saltaron un palo, cabrón Ya, ya, que te sin verdad Pequete, mi cachorro No sé qué eres mi hijo, que te Si tú sabes qué eres mi hijo, Pequete ¿Qué pasa, mano? Eres mi hijo, no eres mi hijo Mira, ¿ves? Ahí cayó, Pequete No te pierdas No le dais mucho, mano Que te sacan la mierda Un bravo eso Sí, le voy a tomar Charya Uy, ¿quién te paró, mano? Pequete, serio, mano Te acuché en la pierna Vamos, Heidi Heidi, corre, Heidi, corre Recuerda, corre No camines, corre Para acá, vamos Gente, compartan Pelestrinta ¿A qué dónde están los reales, mano? Estoy triste Pero yo te estoy yendo, Tim Ajá ¿Pero por qué vuelves? Si estoy yendo para el Erequil Me estoy yendo parao Me estoy yendo parao O sea, me has hecho regresar A donde yo vine Obvio, para estar juntos, Pequete No voy a estar juntos, Pequete Si te matan, ¿qué hago? A ver Avanzamos Sí, escúchame, cambia al palo Al palo, pero corre más rápido ¿Qué? Está arriba, en la parte de abajo Cuidado, putón Cha, de tu madre A su pequeño palo Escúchame, presiona el palo de la derecha ¿Hace que es arma de la derecha? Presiona el palo El bate, el bate que tienes Ya Ya, ahora sí, ahí corres más rápido, ¿ja? Ahora sí, ¿ves? Cuando corras Corre con el bate en la mano Lo que tengas Sartén, lo que tengas ¿Pero qué haces, Heidi? ¡Te perdiste, puta! ¿Qué haces, Katie, Katie? Ven, Katie, ven, estoy acá ¿Qué haces, Katie? Se marea A la hora ¿Por qué tiene el chat, mano? ¿De dónde escuchan esas cosas, mano? ¿Cómo estás? Pero huí Con dos sin atributos Brasileña Pero bueno, atrás de Brasil Le traigo De razón ¿O qué pasa, Jere? Saludos, Manuelito Matronila, tuvimos gracios Ganules ahora De los créditos, compadre Hola, Poblito, Ronaldo Milón, ¿por qué le dicen potón al patrón? ¿Por qué tiene un potazo, hermano? Yo se lo reviento Ay, ya, no Mira que yo sí, D, mano Yo sí lo reviento, el potón Saca caca, mi causa Taza una Algún día te vas a chupar borracho El potón va a reventarte Y no volves Me vas a sacar la caca Que asco, pachino Taza una Es que ven, hermano Ven, ven, ven Ven para acá Que hay gente acá, potón Juntos, juntos Vamos, párate duro Vamos, gente ¿Oye, el reparador amarillo? Amarillo no tengo Tengo rojo Yo tengo Yo tengo Quédate Marca, Lupe Pero vengo con DNI Si no, 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 está bien Maldita No, Manuel, me pasó Por el tiempo Por el tiempo Me mató Me mató a la basura De mierda Me arrebató Me gusta más ¿De dónde te esperaron? De abajo, de abajo tuyo ¡Bajo tuyo, bajo tuyo! ¡Potón, matelo! ¡Potón, curala! Aguanta, Heidi Abuelito, dime tú Ahí lo mató Ahí lo mató ¿Qué te? ¡Potón, te refiero! Porfa, al corazón Al corazón Al corazón ¡Potón, al corazón! ¡Métete! Estoy yendo, estoy ¡Vamos! ¡O pasa, perro, reparador! ¿Qué te? ¡Málo, potón! Me vas a bloquear todo Me hielo, todo Basura de mierda ¿Qué te va? ¿Qué te lo ha... ¿Qué te lo ha... Te lo ha... ¿Qué te lo ha... ¿Qué te lo ha... No, ahí me revivin, ahí me revivin ¡Potón, cura! Mira, reviv... ¡Paso, terminó la mierda para curar, potón! ¡Caya, mierda! Anda, ve la tienda, revivir, mora ¿Dónde? ¡Uy, la mierda! ¡No, lo metieron, potón! ¡Mario! ¡Potón, la mataron atrás! Está, madre, potón Estás bajo, mano Pero... Ayúdale, Piquete ¡Kete, cura! ¡Kete! ¡Mierda, madre! ¡Kete, da, mano! A la otra que te sales, Kete ¡Cúrala, Kete! ¡Cúrala bien, Kete! ¡Mira! ¡Kete! ¡Mírame, mano! ¡Ya te cagaste, Kete! ¡Tú última partida, mano! Tú vas a revivir, Ocho, y tú vas a tener moneda ¿Qué es tu última partida, mano? No, 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 tú última partida Por payaso, para ser tus pequeños gamitas Ya, bueno, tú tienes una partida Tienda y allá, ¿no? A ver, espero que nos revivias a los dos, Kete Espero que nos revivias a los dos Venga Estoy yendo a la tienda ¡Mira! ¡Kete, aguanto, Kete! Ya, para ser tu pequeña gamita, Kete Para ser un pequeño chistoso ¡A la mierda! ¡Cuál es para Kete! ¡Cuál es para Kete! ¡A la mierda! ¿Qué aquí es para Kete? ¡Estás loquetón! Piensa que hay de barrio, piensa que hay de barrio, Kete ¡Quémalos! Piense que estamos en dos a mil velajes A que mataste a ese de barrio ¡Quémalos! ¡Por fin comienzo! ¡Anda, cura, Kete! ¡Tengo dos monedas, ¡oh! ¡Tengo tres! Ya, ya no te cagaste A ver si te boto el escuadro Para la otra partida ¿Está yendo, Diego? ¿Cuándo monedas tienes, patrón? ¡Quédate, compártanle! ¡Quédate, compártanle! ¡Dejen su like, mis skins! ¡Oh, es verdad, Kete, mano! ¿Por qué no te... ...te metes a Free Fire de PC, mano? Y hacemos videos Porque ponemos este... ...jugador de cinco años Y así, mano ¿Por qué no haces eso, Kete? ¡Puegaríamos, Kete! ¡Claro, Pequete! ¡A agosto! ¡Se tiene el siempre! ¡Cómplalo! 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 ¿Reviví? Sí, reviviste, reviviste ¡Vente para acá, vente para acá, Kete! ¡Pu** para la izquierda! ¡Kete, pu** para la izquierda que te mueres! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá, comeme la zona! Kete, ven para acá, por donde estoy yo, Kete! ¡No! ¡Volteate, volteate, volteate! Kete, volteate! ¡Volteate! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá donde sigo, pase yo! ¡Oh, Kete este! ¡Kete loot! Kete, ven! ¡No puede! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡Sí puedes, a tu derecha! A la izquierda hay gente ¡Hey, te mueres! Si no vienes para acá, te mueres ¡Corre, corre, corre! ¡Para acá, corre! ¡Para acá, para tu derecha! ¡Para tu derecha, para tu derecha! ¡Corre, para tu derecha! ¡A tu derecha, Kete! ¡Corre, corre! ¡Pero, porque hicieron el botón de correr! ¡Uy, te mueres, te mueres, te mueres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, te mueres! ¡Ya no puedo, no puedo curar! ¡Tamare! Si te curas, te vas a morir de vuelta ¡Kete, sin curula! ¡Corre, Heidi! ¡Pero! ¡Madre, mano! ¡Se muere, ya también me muero, mano! ¡No tengo cura! ¡No! ¡No, mano! ¡Me muero, me muero, gente, mano! ¡No tengo cura! ¡Me muero, mano! ¡Vamos para allá! ¡A ver, abajo! ¡Pues hija! ¡A ver, abajo! ¡Pues Heidi, hija! ¡Pero! ¿Ya no había muerto? ¡No! Todavía estabas vida, te reímos ¡Me morí, mano! ¡Gente, no me di cuenta de mi fogata, mano! ¡Me morí, mano! ¡Recién me acuerdo de hacer esa basura! ¡Bien! Ya, mano, pero igual que este no vas a jugar Ya no, te cae el leo chela por ti Te debería dar vergüenza, mano Que te cae el leo por ti ¡Mira, no dispare! ¡No dispare, no dispare, mano! ¡Ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra! ¡Sube, rasco! ¡No, no dispare, huevonazo! ¡Dame, ya no viene, ya dispara, mano! ¡Fuega! ¡Cállame, cállame, toma! ¡Páguate, mano! ¡Páguate, páguate! ¡Páguate como vuelo misionera! Como vuelo misionera ¡Páguate como vuelo misionera! ¡Tamá, no tengo ni mierda, Katesin! ¡Ya fue, acá morimos! ¡Ahí hay armas a tu izquierda, no! ¡No, pero no tengo muchas paredes, digo! ¡Tamá, que paro, Katesin! ¡Párate duro! ¡Que te parte! ¡A ver, que te voy a hacer ver si te secundéo acá abajo, ahora! ¡Puede, mire, mire! ¡Tengo curativa! ¡Ah, si estoy malagueo que la mierda! ¡Nadie fue, Katesin! ¡Me muero acá! ¡Chao! ¡Ya me moriquete! ¡Yo también! ¡Está mal, pequeño Katesin! ¿Ves, mano? ¡Por cagarla! ¡Está mal! ¡No se integraron aquí, este, mano! ¡Oye! ¡Mira, hacen emotes, mano! ¡Estas conchas! ¡Madre, mano! ¡Sí, había emotes! ¡Había el arco, había el arco! ¡De barrisar, barrisar! ¡Tiene una vuelta, mano! ¡Estoy reiniciando! ¡Hadi, tienes que venir para el lado donde no viene la zona! ¿Te acuerdas que este miquelo era zona? ¡Está mal! ¡Está mal!